Ha llegado el momento de presentarte el libro de la vida Hace unos meses iniciamos el Nuevo Testamento Hemos hablado de Mateo, hemos hablado de Marcos Hemos mencionado a algunas personas importantes de estos dos evangelios Y hoy estrenamos el Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas no identifica a su autor Aunque de Lucas 1, versículos del 1 al 4 y Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3 Claramente se deduce que el mismo autor escribió tanto Lucas como el libro de Hechos Dirigidos ambos al excelentísimo Teófilo Posiblemente un dinactario romano La tradición de los primeros días de la Iglesia Es que Lucas, un médico y compañero cercano del apóstol Pablo Fue quien escribió Lucas y Hechos Esto haría de Lucas el único gentil que ha participado con libros de las Escrituras El propósito de este libro es revelar al Señor Jesucristo Y todo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Es una narración consecuente con la mentalidad médica de Lucas Quien con frecuencia nos da detalles que otros narradores pues estaban omitiendo La historia de Lucas sobre la vida del gran médico enfatiza su ministerio Y también la composición por gentiles Samaritanos, mujeres, niños, cobradores de impuestos, pecadores Y otros considerados como marginados en Israel En el Evangelio de Lucas hay varios versículos clave que seguramente en varias ocasiones hemos leído O incluso nos han compartido por ejemplo Lucas capítulo 2 versos del 4 al 7 Otro de los versículos clave que encontramos en Lucas por ejemplo Lucas capítulo 3 verso 16 Respondió Juan diciendo a todos Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él los bautizará en Espíritu Santo y Fuego Llamado el más bello libro jamás escrito Lucas comienza por decirnos acerca de los padres de Jesús El nacimiento de su primo Juan el Bautista El viaje de María y José a Belén donde Jesús nace en un pesebre También la genología de Cristo a través de María El ministerio público de Jesús revela su perfecta compasión y el perdón A través de las historias del hijo pródigo El hombre rico y también Lázaro El buen samaritano por mencionar otra historia Mientras que muchos creen este amor sin prejuicios Que sobrepasa todos los límites humanos Muchos otros, especialmente los líderes religiosos Desafían y se oponen a las pretensiones de Jesús Los seguidores de Cristo son animados a evaluar el costo del discipulado Mientras sus enemigos buscan su muerte en la cruz Finalmente Jesús es traicionado Es juzgado, es sentenciado y es crucificado Pero la tumba no puede detenerlo Su resurrección asegura la continuación de su ministerio de buscar y salvar a los perdidos Lucas nos muestra un hermoso retrato de nuestro compasivo Salvador Jesús no se sentía incomodado por los pobres y los necesitados De hecho, ellos eran un importante objetivo en su ministerio En los tiempos de Jesús, Israel era una sociedad muy consciente de sus claves sociales Los débiles y los oprimidos eran literalmente incapaces de mejorar su suerte en la vida Y estaban especialmente abiertos al mensaje de que el reino de Dios se había acercado Como dice Lucas capítulo 10, verso 9 Este es un mensaje que debemos llevar a todos aquellos a nuestro alrededor A esas personas que necesitan desesperadamente escuchar el mensaje de salvación Aún en países comparativamente prósperos, tal vez especialmente por ello La necesidad espiritual es tremenda Los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús Y llevar las buenas nuevas de salvación a los espiritualmente pobres y necesitados El reino de Dios se ha acercado Y el tiempo cada día se está cortando Hoy en el libro de la vida Hemos mencionado el evangelio de Lucas Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos mencionando a algunas personas importantes de este evangelio Si tú quieres participar con nosotros Participa a través de YouTube, a través de Facebook, a través del WhatsApp o a través de los teléfonos Radio Solidaria Una radio comprometida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video